¿Quién eres tú? ¿Qué amas? ¿Qué me rompe el corazón? Venga López, para ti ¿Qué fácil fue decir adiós? ¿Qué fácil fue sustituirme Por un nuevo amor y decir perdón Jugaste con mi corazón, sabiendo que solo te amaba Te juraste amor, entre tú y yo ¿Cómo voy a pensar en ti? Jugaste con mi cariño Me hiciste sufrir, fuiste todo en mí ¿Quién eres tú? Para burlarte y jugar con mi corazón ¿Quién eres tú? Para embrujarme con tus besos y tu pasión ¿Qué te crees tú? Que mi puerta sigue abierta Esperando que aquí vuelvas ¿Qué fácil fue decir adiós? Rompiéndome el corazón Y que a mí Me di todo mi calor A ti yo te entregue mi vida Y mi comprensión ¿Cuál fue mi error? No voy a pensar en ti Jugaste con mi cariño Me hiciste sufrir, fuiste todo en mí ¿Quién eres tú? Para embrujarme con tus besos y tu pasión ¿Qué te crees tú? Que mi puerta sigue abierta Esperando que aquí vuelvas ¿Qué fácil fue decir adiós? Rompiéndome el corazón Rompiéndome el corazón